hola que tal sus amigos richmond con un nuevo vídeo en el canal en esta ocasión les traigo un ensamble de un equipo de alto rendimiento que va a estar ensamblado en un super gabinete de la marca cooler master el modelo es un master box mb 510 l como pueden ver se trata de un gabinete que está amplio en esta parte lleva discos duros unidad de estado sólido fuente de poder tarjeta madre incluye un ventilador aquí pueden ir tres ventiladores de 12 centímetros o 120 milímetros y en la parte superior hasta dos ventiladores para mejorar el enfriamiento miren es la parte frontal este botón de encendido botón de reset dos jacks hembra de audio para audífonos y micrófono dos puertos usb que no sé si son a 3.0 si ahí dice miren dice 3.0 vamos a estar haciendo el ensamble vamos a estar mostrando aquí algunos detalles de cómo va quedando que le vamos poniendo la parte frontal podemos montar que se des aquí abajo podemos poner discos duros como pueden ver la parte trasera pues es ésta está amplia para hacer un buen manejo de cables como les había dicho que podemos poner o bien aquí no podemos aquí debemos poner la fuente aquí unidades de almacenamiento discos duros o estados sólidos también si queremos aunque también los estados sólidos se pueden montar por acá miren en esta parte ganan si este gabinete se ve amplia son cooler master pues ya sabemos que ya llevan ya tienen su historia en esto del ensamble me están llegando mensajes pero vamos a poner la fuente de poder y les mostramos qué tal queda y cómo se comportan y además qué fuente le pusimos esta es la fuente de poder que la vamos a poner es una cooler master elite 600 versión 3 es una fuente no dice que si es modular o semi modular no dice vamos a desempacarla y vamos a instalarla miren aquí está la fuente en la fuente no es modular la marca que les dije hace momento no es modular así que ya está instalado ahora vamos a integrar nuestra tarjeta nuestra tarjeta madre aquí vamos a abrir la tarjeta madre vamos a poner el procesador y se los mostramos para que vean qué tal está la tarjeta madre la tarjeta madre es una aorus de gigabyte una de 450 aorus pro wifi socket am4 así que vamos a trabajar con ryzen miren aquí estás rgb la bla bla y pues es una tarjeta muy buena vamos a abrirla para que la vean y opinen sobre ella aquí está está esta bebé la tarjetita miren se ve muy bonita que nos incluye bueno que trae el adaptador para el wifi wifi x xd más bien hd miren aquí está hay un organizador de cables para el panel frontal para ponerlo aquí en la tarjeta sin problemas cables vga y unos tornillitos tornillitos miren los tornillitos op pues nada más vamos a empezar a ponerle el procesador aquí está el procesador es un amd ryzen 5 3600 x va a quedar galletudo de hecho fíjense no es más mala onda pero se me hace que la el gráfico integrado que trae este es mejor que la que la tarjeta que vamos a poner pero bueno así lo vamos a dejar así lo trajo así lo vamos a dejar porque miren aquí nos dice que trae gráficos una tarjeta de gráficos parece discreta y discreta y no sé que sea discreta así que imagino que es discreto o sea que no está muy op pero vamos a ponerlo así vamos a integrar este bebé sobre esta bebé fíjense amigos esto tiene que ir así entonces ésta no se estorba está tipo de soporte es para un disipador no de este tipo para raíces no para profesores amd pero el ar nos hay menos el que blablabla para raíz tenemos que quitar estos soportes que vamos a quitarlos y Gracias por ver el video. Bueno, como pudieron ver, batallé un poco en decidir cómo iba esto. Al final, pues quedamos que mejor acá fuera el loguito de AMD. Y pues ya está puesto el procesador. Vamos a proceder a ponerle la memoria RAM y la unidad de estado sólido M.2. Ok, miren, ahorita les mostraba, mis adotes feos. Miren, este tornillito, este tornillito es para posicionar nuestro M.2, que es este, dependiendo del tamaño que sea. Lo ponemos aquí y ya dependiendo del tamaño le ponemos este adaptadorcito. Que en este caso es de 80 milímetros. Aquí iría. Esto lo podemos presionar con la mano, no es necesario que le metamos tanta fuerza bruta. Voy a con desarmador, pero apretar muy poco. No se ocupa usar fuerza bruta. Entonces, ahora sí, agarramos nuestra unidad de estado sólido M.2, la insertamos. Ya, miren, aquí vamos a ingresar el tornillo que la va a estar sujetando. Bueno, este tornillo también lo incluye, que es este. También lo incluye la tarjeta madre para ajustar nuestras comunidades de almacenamiento. Aquí, por ejemplo, hay, estoy en la disyuntiva, porque la tarjeta madre incluye este disipador, que es más grande. Aquí trae un adhesivo térmico para que vaya aquí sujeto a la unidad. Pero la unidad de estado sólido incluye este, que trae el logotipo de SPG, de ADATA, ¿no? Pero, pues, yo pienso que este es más OP, porque está más grande. Y se va a refrigerar mucho mejor la unidad, así que no sé qué hacer. Bueno, no sé qué hacer en lo que pienso. Ya les muestro qué fue lo que decidimos. Bueno, finalmente decidí ponerle este disipador, que es el que trae la tarjeta. La tarjeta, porque es más grande, es de aluminio, y va a permitir que se disipe mejor el calor. La que trae la M.2, pues es muy pequeña, ¿no? O sea, incluso si lo pegamos aquí arriba, ni siquiera agarra bien. O sea, que ni para qué desperdiciar la cosita esta. El disipadorcito que trae es mucho mejor la que trae la tarjeta madre. Ahora, vamos a proceder aquí. ¿Qué sigue? Vamos a ponerle disco duro al gabinete. Vamos a atornillar primero la tarjeta de video. No. La tarjeta de video al final. Sí, la tarjeta de video al final. Vamos a poner la tarjeta madre en el gabinete. Y ahorita les mostramos cómo queda. La tarjeta madre nos incluye una llavecita, es esta, que funciona por medio de un desarmador de cruz para apretar estos tornillitos que son la base de nuestra tarjeta. Aquí podemos ver en nuestro gabinete una nomenclatura de ATX, micro ATX, mini ITX, AMI según corresponde. Y en base a eso tenemos que poner nosotros estas basecitas, estas tuerquitas, donde van a ir los tornillos que van a sujetar nuestra tarjeta madre. Así que es para que lo ajustemos con esta pequeña herramienta que nos incluyen y que quede bien sujeta. Recuerden no meterle mucha fuerza, porque si le meten mucha fuerza lo van a barrer. Esto se ve tanto en gabinetes buenos como Cooler Master, como hasta en los más corrientes, ¿no? O los más sencillos como Eagle Warrior. Así que no le apliquen mucha fuerza, porque se la van a echar. Miren, no les había mostrado la parte frontal de la tarjeta, en este caso la parte trasera de la cómpuga. De izquierda a derecha, arriba a abajo, tiene dos puertos 3.0, un puerto HDMI, el conector Wi-Fi, un DVI, un USB 3.1, USB 3.1 tipo C, otros dos puertos, un puerto Ethernet, dos puertos USB 3.0, los plugs de subwoofer, de bocinas, de sonido por fibra óptica y el tipo RGB, digo, el tipo RCA para sonido, ¿no? Micrófono, salida y entrada de audio. Aquí está, miren, el Face Play que le llaman de la tarjeta, de la tarjeta madre. Hemos montado la tarjeta madre, ya le pusimos todos sus tornillitos, estos tornillitos están bien OP, estos de aquí, no veo, este, están bien OP. Deja bien sujetadita, miren que bonita se ve. Vamos a ponerle ahora los discos duros, para empezar a cablear. Básicamente, el cableado trasero ya quedó. Vamos a dejar aquí los cables de energía, por si el cliente después quiere poner más discos duros, porque este equipo va destinado a lo que es trabajo con sonido, ingeniería en audio. Acá, sintetizadores, bajé de hip hop, pero bueno. Vamos a ponerle ahora el ventilador. A conectar el ventilador y terminar algunos detalles. Clásicamente, estaríamos terminando con este CPU, con este gabinete, perdónenme, por favor, no me acribillen, con este gabinete, con este PC. Y aparte, vamos a instalarle Windows, vamos a formatearle, vamos a instalarle Drivers, Office, las cosas básicas, para que quede al 100. Bien, hemos terminado de armar este equipo. Primeramente, les voy a dar un feedback. La tarjeta, este modelo de tarjeta que ya les mencioné al inicio del video, hace ya como dos días, de hecho es el segundo día después de que empezamos a asamblarlo, les dije el nombre de la tarjeta, es una Aorus, es una B450, una Pro Wi-Fi o Wi-Fi Pro, algo así. Bueno, esta tarjeta viene para los Ryzen 2000 y el Ryzen que le pusimos es un Ryzen 3000, ya es de la generación 5, tercera generación, bueno, el Ryzen 5, AMD, disculpame, pero aunque seas con tecnología nueva y es de show, no me acabas de convencer con lo que me hiciste pasar esta ocasión, ya que, bueno, a lo que voy. Esta tarjeta, para que agarrara el procesador que les mostré al inicio del video, tenía que ser actualizado el BIOS o el BIOS, como le quieran llamar, el asunto aquí es que esta tarjeta no trae, por ejemplo, lo que es el Q-Flash para poder actualizar el BIOS sin procesador, así que ocupamos un procesador para arrancar y entrar al BIOS en modo visual y actualizar ahí el BIOS, así que no pudimos actualizar el BIOS y no pudimos arrancar el equipo porque la tarjeta madre no reconocía este modelo de procesador, el cliente que nos trajo las piezas para armarla tuvo que ir a la tienda donde compró la tarjeta para que ellos le pusieran una versión compatible a la tarjeta madre, actualizar el BIOS y ahora sí ponerle esta versión de procesador, todo un show, todo un dilema, además, bueno, que esto ya no es cuestión de la tarjeta, hubo un problema con el disco duro que les mostré, se le puso a este equipo, aparte del almacenamiento de M.2 SSD, se le puso un disco duro de un terabyte de la marca Toshiba, definitivamente ya le dije al cliente que mejor pida un Western Digital, un Blue, para que no tenga este tipo de problemas, ya que pues como todos saben Western Digital es el mero mero en cuestión de HDD, el equipo ya está terminado, este es el gabinete Cooler Master, un gabinete muy recomendable, se puede gestionar muy bien su cableado y como pueden ver, la parte interior queda bien despejada, que aún tiene todavía lugares para meterle ventiladores, al cliente no le gusta mucho el RGB, no entiendo a qué se refiere y compra este tipo de tarjetas de RAM, pero bueno, es un gusto y tiene una tarjeta muy bonita, el procesador recomendadísimo, no usen AMD, bueno ustedes sabrán, pero si van a usar AMD que tengan experiencia, si no se van a meter en líos, créanme, en líos literalmente, aquí está el equipo, cualquier duda, pregunta, háganla, les vuelvo a repetir, la gestión de cables es muy buena, el terminado del gabinete es muy bueno y pues nada, suscribanse al canal, dejen su like, sus comentarios, siganme en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, también por ahí en Instagram y ya saben que soy su amigo Rizmon y estamos en contacto, cambio y fuera.